Universidad Latinoamericana y del Caribe Doctorado en Ciencias de la Educación Cátedra Problemática de la Educación en Latinoamérica y el Caribe Facilitador Profesor Doctor Franco Rojas Necesidad de una teoría de la educación desde la visión del pensamiento crítico y la teoría crítica Participante Ockman Quintero Torres Caracas, Marzo 2020 Necesidad de una teoría de la educación desde la visión del pensamiento crítico y la teoría crítica Para abordar este problema nos hemos planteado hacer una análisis desde la educación virtual Siendo esta la educación que es mediada a través de la tecnología de la información y comunicación La educación en línea o educación virtual o educación a distancia ha adquirido en los últimos años un gran desarrollo Y una gran aceptación debido a diferentes factores Entre otros podemos citar que el participante tiene una atención personalizada Igualmente los participantes o estudiantes virtuales pueden administrar su tiempo y a su propio ritmo De acuerdo a sus propios intereses Igualmente pueden tener la oportunidad de consultar de manera permanente todo el material pedagógico de una cátedra en una asignatura en particular Y por último podemos citar el acceso libre sin importar el lugar en el cual se encuentre Todo esto ha incidido favorablemente al desarrollo y la aceptación de la educación virtual en los últimos años De igual manera podemos señalar que el desarrollo de evolución y de disponibilidad en la tecnología de la información y comunicación Ha facilitado un gran volumen de información de datos e inmediatez de los niños Esto favorecido por los múltiples dispositivos y fuentes que el participante tiene acceso a los niños Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿Qué hacer con esta información? ¿Cómo valorarla? ¿Es válida o es inútil? Y por último, ¿Cómo transformar esta información en conocimiento significativo y en herramientas para la formación integrada? El qué hacer, el cómo transformar y cómo valorar la información se fundamentan en el pensamiento crítico y en la teoría crítica En el pensamiento crítico en cuanto a la necesidad de una teoría de la educación Que permita conocer y comprender las políticas educativas contemporáneas Y muy particularmente las políticas educativas contemporáneas en el área de la educación Mediada a través de las tecnologías de la información y comunicación El pensamiento crítico en los últimos años ha sido de creciente complejidad Esto porque va ligado a procesos de aprendizaje Y el proceso de aprendizaje es un proceso propiamente de pensamiento crítico Ya que nos permite analizar, entender y evaluar la información Lo cual se convierte en una competencia imprescindible para el estudiante o participante de la educación virtual El segundo aspecto es la teoría crítica Que tiene una diferencia de la teoría crítica en cuanto a que la teoría es menos práctica que la teoría crítica Y deriva de la escuela, habla de la escuela de Frankfurt La teoría crítica deriva de la escuela de Frankfurt Y su teórico nos indica que las derivaciones de la misma Es que han facilitado el hecho de entender, comprender y explicar La educación como un fenómeno social Su teórico nos han facilitado las reflexiones y razonamientos teóricos educativos Para entender y comprender ese fenómeno social que es la educación La teoría crítica establece seis núcleos de análisis fundamentales El primero es el docente reflexivo y transformador de su realidad La realidad con la cual se encuentra inconforme Pero que la misma es susceptible de ser modificada La incorporación de la investigación participativa desde y para el aula El docente se convierte en un actor participante de los procesos de investigación desde y para el aula Otro de los núcleos de análisis y materia crítica Es que el mismo critica al capitalismo y a la institución escolar dentro de este sistema Es decir, dentro del capitalismo Plantea igualmente la democratización de los procesos educativos y de la escuela Que deje de ser una institución vertical Que solamente garantice la redistribución social Interalte por el sistema hegemónico Y otra de sus variables de los núcleos de análisis Es que establece el diálogo, la evaluación y la autoreflexión Para llegar a un consenso de los sujetos dentro de la sociedad y dentro de la institución escolar Y finalmente el núcleo, digamos que principal de la teoría crítica Y que actúa como un eje transversal a los cinco anteriormente expuestos Es la emancipación del individuo dentro de la sociedad Un docente reflexivo, transformador Que investigue de manera activa y participativa desde el aula Y para el aula Que critica la institución escolar dentro del sistema capitalista Y que promueve la democratización de los procesos educativos de la escuela A través del diálogo, la evaluación y la autoreflexión Para llegar a un consenso social Ahora bien, la pregunta que es importante hacer en este momento Es si el pensamiento crítico y la teoría crítica Han tenido vigencia y han incidido en la sociedad actual Esto lo podemos ver desde una pregunta generadora Que es cómo influye en la educación Y cómo influye en las ciencias sociales y en otras ciencias En este caso podemos decir que hay una influencia positiva y hay una influencia negativa Desde el punto de vista positivo El pensamiento crítico y la teoría crítica Han favorecido la educación Esto porque podemos decir que la educación ha sido privilegiada En cuanto al número cada vez mayor de investigaciones en el área educativa Que se han formulado dentro de una perspectiva crítica No así ocurre con la educación mediada por las TIC En el arqueo de fuentes, en la revisión bibliográfica Que hicimos de textos y de artículos científicos Con relación a cómo ha incidido el pensamiento y la teoría crítica En la educación mediada por las TIC Nos encontramos con que no ha sido tan significativo Como en el caso de la influencia que ha tenido en el campo de la educación Esto deja abierto un interesante campo de investigación para futuros proyectos Ha sido muy influyente desde el punto de vista positivo En las ciencias sociales, en las geografías, en las historias En las ciencias cognitivas, en los estudios humanísticos En la filosofía, en el derecho, en la literatura Ya que en esta ciencia ha permitido el cuestionamiento crítico presente y fecundo No así en el campo de la economía y de la ciencia política Las cuales se han mantenido como técnicas de legislación del poder Las ciencias sociales sí han recibido una gran influencia En los estudios críticos y teóricos a nivel mundial Tanto así que hay dos autores críticos, pensadores críticos Que han sido muy consultados a nivel de las ciencias sociales Y de otras ciencias Como es Pierre Bourdieu y Michel Foucault Igualmente, Pablo Freire, ya un pensador brasileño Sus propuestas pedagógicas han sido muy bien recibidas Por las ciencias sociales y por la educación También por la educación, en este caso No solamente en el continente americano Sino en universidades e instituciones de Europa y de Norteamérica Sin embargo, es interesante resaltar Que existe una diferencia abismal entre lo que se predica Desde el punto de vista teórico por Pablo Freire Y sus seguidores, sus estudiosos Y lo que es la realidad social Muy diferente a lo que está establecido en la teoría Una realidad social donde vemos escuelas marginadas Las escuelas muy olvidadas A niveles de exclusión y de explotación social Bien significativas Ahora, podríamos decir ¿Cómo garantizamos que exista vigencia teórica Y en la práctica educativa del pensamiento crítico Y la teoría crítica? A través de tres premisas fundamentales La primera, que hay que fomentar el uso en las aulas De los componentes y constructos teóricos De ambas categorías De pensamiento crítico y de teoría crítica Segundo, utilizarlo como un marco analítico Y teórico explicativo En investigación didáctica, pedagógica Y socioeducativa en general Tercero, que esta vigencia teórica y en la práctica Contribuye a lograr estudiantes Participantes pensadores críticos Capaces de desarrollar procesos lógicos De pensamiento como el análisis La síntesis y la generalización Y constante cuestionamiento y crítica De la realidad y el contexto social En el cual se nos envuelve Esto nos lleva Por analogía a llevarnos Al campo de la educación mediáfora Tecnología, la información y la comunicación Y a favorecer Debería De favorecer La erradicación De las profundas diferencias De exclusión Y de explotación social Que existe en nuestras instituciones escolares Esperamos pues con esto haber Cumplido con la exigencia de la cátedra Y de esta importante e interesante cátedra Como es la problemática de la educación En América Latina ¡Gracias!